Una gradería con capacidad para unas 500 personas, cuatro servicios sanitarios, vestidores y baños. Además de una malla alrededor de la cancha, fueron parte de los trabajos que se llevaron a cabo en este lugar. Para el proyecto se destinaron 80 millones de colones provenientes de una partida específica. Estas son instalaciones deportivas comunales, el objetivo es brindarle a los jóvenes de nuestra comunidad instalaciones más adecuadas para que puedan practicar el fútbol. Obviamente nos falta mucho, tenemos que conseguir alumbrado para que se puedan hacer actividades por la noche y tenemos proyectado un parque infantil para que niños menores de 6, 7 años, 5 puedan venir con sus padres a disfrutar de estas instalaciones. Esa es una primera etapa. El proyecto se tramitó hace 5 años, pero fue hasta ahora que se logró concretar. Originalmente el proyecto duró 5 años y no había suficientes recursos. Lo que hicimos fue ajustarnos más al presupuesto para poder utilizar esos recursos. ¿Satisfechos con la hora? Muy satisfechos. Como siempre, esto es lo que nos hace es un reto para seguir adelante, poder que estas instalaciones sean más óptimas, ¿verdad? Como todo en lo comunal no hay un hasta aquí, apenas es un comienzo. Los vecinos están complacidos con este proyecto, el cual aseguran que viene a fomentar la práctica del deporte en un lugar en mejores condiciones. Bueno, la verdad, le estaba conversando con el patrón y me parece muy interesante, muy bueno para la comunidad. ¿Por qué razón? Imagínense, la gente ya tiene donde recrearse y está muy bonito. Ojalá que lo sigan cerrando. Hacía falta ya. Excelente, yo soy parte de la Asociación de Desarrollo, entonces desde que apareció esa partida que andaba por ahí nos pusimos detrás de ella y la logramos sacar que ya estaba por ahí casi perdida y un trabajo bastante importante, ¿verdad? Que hicimos y a través de alguna gente de ahí del gobierno entonces pudimos hacer esto tan bonito. Es lo importante. Es lo importante, que sea algo para el pueblo y para la juventud más que todo, porque ya uno va saliendo y uno quiere que los niños tengan donde practicar el deporte y tenemos varios proyectos, pero ahí poco a poco los van a ver ustedes. Esta es la primera etapa del proyecto, pues a futuro esperan construir un área de juegos para niños.